Pero algunos policías dicen, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde carajos están los demás cuando se les necesita? Ah, pues aquí están, miren, aquí están. Justamente se dio a conocer este videíto, allá en la colonia del Valle, en el taller, ahí están, mira. No se sabe por qué le están echando esta manita de gato a la patrulla nueva, Cristian. ¿No te acuerdas que aquí hasta nos burlamos que parecían patrullas de Dubái? Que nada más falta Dubái, para que, ¿no? Pero, ¿no? Ahí está, vete tú a saber si le dio un llegue y le dijeron, no, papacito, le das un llegue y tú te encargas de repararlo. O si es este, ya si uno se pone a malpensar, Cristian, de las hechizas, ¿no? Porque dicen que en la Ciudad de México hay patrullas hechizas. Los que han sido víctimas de las patrullas hechizas, potrillo. Entonces, vete tú a saber, ¿qué carajos estaba haciendo esta patrulla en un taller que no es el de la agencia? Porque, ¿cuándo entregaron las patrullas, Cristian? ¿Tú cómo te llamas, Rivas? Hace algunas semanas, ¿no? Hace unas semanas. Pues tienen garantía, ¿no, niño? Sí. Cuando se le compró la bicicletita al niño con las ruedas, se le desbalanceó la bicicleta y lo llevamos a reparar y todavía entraban las garantías, ¿no, Cristian? A ti te tocó llevarlo para que aprendiera a andar en bicicleta el niño. Ahora, pues si te dan unas patrullas, potro, pues 15 días y estás en el periodo, en el lapso, en el que lo llevas a la agencia y pues si le diste un rayón, pues lo repara. ¿Qué carajos hacía en este taller una patrulla y alguien pintándola? ¿Era patrulla verificada, no? Se estaba grabando el programa de Enchúlame la Patrulla. O sea, ¿no? Enchúlame la patrulla. Dice, oye, por favor, que baile y que vaya chaparrada, ¿no? Que brinque, que brinque, por favor, para que, ¿eh, no? Ponga la sirena ahí. Orídez a la orilla, orídez a la orilla, bájese para abajo de la banqueta. ¿No? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Que brinque así, joven, por favor, sí como... Bueno, dice la secretaria... Exacto. Y por favor que las puertas se abran hacia arriba. Dice el policía, pues si ya traen el color de las patrullas de Dubái, pues que se abran como las patrullas de Dubái, ¿no? Ya la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana está investigando el asunto para saber qué onda, ¿no? Con este video en un taller en la Colonia del Valle. Pues que no eran nuevas, no las reparan en el taller, pues que... ¿A qué hora? ¿Era horario laboral? O sea, mientras que ocurrían delitos, pusimos dos barrios de ejemplo, pero mientras ocurrían delitos en varias ciudades, pues tú te llevas tu patrulla a reparar. Bueno. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.